Hola, hola, buenos días muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, hoy les traemos un nuevo video, empezaremos a que les guste y vamos a empezar, vamos a instalarles un transformador trifásico de 45 KPAs, ok, espero que les guste el video, que no les aburra y lo disfruten, saludos banda, empezamos. Bueno banditas, si el video les gusta, les encargo que se suscriban al canal, que compartan el video, que me regalen un like y que se suscriban, este video lo hicimos durante toda esta semana, la verdad es un poco complicado estar ahí editando, pero espero que les guste, lo hicimos especialmente para que la gente aprenda y vea más o menos cómo es el proceso para instalar un transformador trifásico, saludos banditas, espero que se les estén pasando chido, les da mucho gusto volver a estar con ustedes aquí en el canal, y empezamos con el video. 3 terminales para bajo voltaje, que es negro, rojo y azul, y hay unos cables, 3 terminales para alto voltaje, que es café, negro, café, naranja, amarillo, café, naranja, amarillo, que es negro para bajo voltaje, negro, rojo y azul, es black, red and blue, y para terminales pero alto voltaje, que es café, naranja, amarillo, brown, orange, yellow, y terminales, pero el nitral y la tierra física es el blanco y el verde, ok, estos son los materiales, vamos a necesitar una copa de tres ochos, para apretar esos tornillos de tres ochos cuando pongamos los materiales, vamos a tener una estripeadora para apretar el cabre grande, vamos a conectar una allen wrench, que va a ser el size para, para instalar este, de un octavo, va a ser el size que vamos a utilizar nosotros para esto, vamos a utilizar un desarrollador de crew, esto es un size wrench, unas i-cores, pinzas, un dainton, un drill impacto, y aquí están los cables, el cable para bajo voltaje, va a ser el número 0, un 0 AWG es la medida estándar que se usa, para el bajo voltaje, perdón, para alto voltaje, va a ser este, el cable calibre 4 AWG, ese no lo tengo aquí en la mano ahora, pero, ya me lo van a traer, estos son los calibres, todo el material que utilizaron, vamos a utilizar tornillos, de tres ochos, con puercas, o nuts, como le dicen acá, y es lo que vamos a utilizar, también. Ah, no, 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 no. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y el X0 no termina el color de los 3 de banales pero es el 1 de gram X0 de el Tron y el gram X0 es cual te alisaren el Tron por los 2 de banales el Tron 1 un ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!